Sábado de esta cuarta semana del tiempo pascual, 18 de mayo, quiero agradecerles a todos ustedes por esta semana que hemos compartido, por las reflexiones, por sus mensajes, por los saludos de Buen Pastor por tantas cosas lindas que pudimos compartir esta semana que el Señor los siga bendiciendo a todos ustedes en sus vidas, en sus proyectos, en su corazón y que mañana que iniciarán una nueva semana, una semana llena del Espíritu Santo porque ya muy pronto empezamos a hablar de esa linda experiencia que nos prepara para Pentecostés nada de estar tristes, nada de estar deprimidos, aburridos porque esta palabra del Señor tiene amor, fuerza y poder vamos a tomar el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 7 al 14 Felipe le dice En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si me piden algo en mi nombre, yo lo haré Palabra del Señor Padre de bondad que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad por nuestro Señor Miren lo que dijo Jesús a sus discípulos y nos lo sigue diciendo a todos nosotros Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre ahora ya lo conocen y lo han visto Qué bueno hermanos tomarnos el trabajo, la tarea de conocer a Jesús Será Padre, pero nosotros lo conocemos Sí, pero todavía hay muchos que dudan de él Todavía hay muchos que creen que él es castigador que él es justiciero, que es vengativo, que es rencoroso Ese no puede ser Jesús Porque es que nosotros seguimos pensando es que Dios me mandó esta tragedia No, miren lo que dice el texto Ante la pregunta de Felipe Felipe, hace tanto tiempo ¿Cuántos años tiene usted? Eso lo sabe usted en su corazón Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces Quita ese nombre Felipe y pon tu nombre Marta, Andrés, Felipe, Juan Como quieras Quien me ha visto a mí ha visto al Padre Entonces Ver a Jesús Es verlo en los hermanos Es verlo en cada obra Es verlo en cada gesto Que usted haga con amor Porque somos imagen y semejanza de Dios Una pregunta de Felipe como la nuestra Pero es que Dios no me habla Dios se olvidó de mí Es que Dios no me quiere Es que Dios no sé qué No, 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 no Eso no tiene validez Dios no se olvidó de ti Dios sí te habla Dios sí te bendice Con la vida Con tu familia Con tu trabajo Con la naturaleza Es decir Si usted quiere creer en Jesús Como dice el texto Mira las obras que hay a tu alrededor Y te das cuenta Que Dios sí existe Señor En el silencio de este día que nace Vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor Ser paciente, comprensivo, suave y bueno Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo Para así poder apreciar la bondad de cada uno Cierra mis oídos a toda murmuración Guarda mi lengua de toda maledicencia Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí Quiero ser tan bien intencionado y justo Que todos los que se acerquen a mí Sientan tu presencia Revísteme de tu bondad Señor Y haz que durante este día yo te refleje Entonces para los que creen en Jesús O los que creemos en Jesús En verdad, en verdad les digo El que cree en mí También Él hará las obras que yo hago Y aún mayores Porque yo voy al Padre Hermanos Vamos a fortalecer la fe Vamos a darle un sentido real a la fe A creerle a Jesús A creerle a su palabra A creerle cuando estamos mal Que vendrá para nuestra vida Y para nuestro corazón Cosas muy especiales y muy buenas El Padre que permanece en mí Él mismo hace las obras Y Jesús insiste Créanme Y yo insisto en el nombre de Jesús Créámosle por favor Porque somos tercos Porque somos tan negativos Porque sigues Miren Yo les he dicho muchas veces Uno le dice a la gente Dios te ama No, Dios no me ama Padre Es tan duro Uno en la homilía Uno en el Evangelio Uno en el Alexio Uno en el diálogo En la confesión Dios te ama No, Dios se olvidó de mí ¿Cómo hace uno por Dios? O sea, uno dice La libertad del hombre termina Comienza donde termina la del otro Ya uno no puede hacer más Si las obras del amor La vida Tu familia Tu trabajo La capacidad de ver Todo lo que tienes a tu alrededor No te hablan de Jesús Del Padre Del amor Yo no sé qué más decirte No sé cómo más llegar a tu corazón No sé cómo llegar al corazón De esas personas que Viendo el Alexio Siguen Abandonadas en el dolor En la tristeza Hablando malos unos de los otros Juzgando Maltratando Levantando falsos testimonios Yo voy a decir algo Que me duele decir Yo sé que muchos ven el Alexio Y dicen Ay tan linda el Alexio Padre El padre era muy lindo Los padres son muy especiales Y la transformación de su vida Para cuando Cuando vas a cambiar Y ser al estilo de Jesús Bueno mis queridos Queridos hermanos Como no nos volvemos a dar Sino hasta después De la noche de oración En Sonzón Recuerden Mayo 24 7 de la noche Parroquia El Carmen Sonzón Antioquia Noche de oración De alabanza Una noche para sentir La fuerza del Espíritu Santo Vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor Por sus necesidades Por todo lo que Ustedes estoy seguro Que necesitan Entonces sí La invitación es para todos Los del oriente De Río Negro De Sonzón De esas veredas De tantos lugares Allá los quiero ver Y compartir Y saludarlos Y que tengamos Una linda noche De encuentro Para que se den cuenta También Que nuestra Trabajo de evangelización Y gracias al canal Televí Que me permite Invitarlos Y también Voy a orar Mucho por este canal Y por cada uno De ustedes Vamos a orar De manera muy especial Por Rafael Cerón Hola Padre Muchas gracias Por el trabajo Que ustedes realizan Dios lo llene De bendiciones Así como a todos Los sacerdotes Y todas las personas Que han dado su vida A Dios Saludos desde Tenancigo De De Goyado Con la bendición Del Señor Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que los bendiga Los acompañe siempre En hoy pronto Nos encontramos Gracias por seguirnos Gracias por ver el video